Buenos días, bueno pues estamos en nuestro balcón, bueno balcón, nuestra ventana que da al pueblín. Estoy en Cortiguera, estamos en Cortiguera, en Santander, en el hotel más bien Posada Santa Ana, lo llaman así, Posada Santa Ana, donde pasamos este fin de semana supuestamente rural y bueno, sí, la posada es bastante rural, o al menos es de una casa antigua y tiene muy buena especie. Tiene una parte de apartamentos pequeños, dejan de ser cosa chiquitita, pero mira, muy mono. Están una terraza con una carpa como veis aquí y que también debe haber una piscina en la parte de atrás. Estamos en pleno febrero, para el verano esto tiene que ser una gozada, una maravilla. Está la zona de desayunos y de comida y bueno, pues ahí desayunamos nosotros. Ahí está, ahí está Picasita y este es el aparcamiento de que dispone el hotel. Bueno, como veis es bastante rústico, exteriormente es una casa bastante guapa, interiormente pues seguramente que hay habitaciones preciosas. Y nuestra habitación, la 110. ¿Se puede? Sí. Hola Carolina. Hola. Y bueno, no sé si mostraros la habitación porque la tenemos revuelta, pero muy revuelta. De hecho es que ya todas las maletas y todo por encima de la cama. Y esto fue nuestra habitación. Un techo de madera, pasa que pintado, que pierde todo el encanto. Y bueno, es todo lo que podéis ver. No tiene mayormente mucho que ver. Bueno, pues la verdad que cuando ves las fotos de la posada, esperas a llegar otra cosa. Venimos invitados, claro. Encantados de la vida. Pero imagino que claro, cuando lo compras a través de Wonderbox no te van a dar la mejor habitación. Que bueno, que para disfrutar, para el rato que pasamos aquí, pues mira, nos vino muy bien. Bueno, también hay baño, ¿eh? Aquí está Carolina, no sé si la tenemos. Sí. Está presentable. Mira qué guapa. Mira qué guapa ya por la mañana. Pues mira, casi es más guapo el baño, es más rústico que la habitación. Pero bueno, aún así, estamos muy contentitos de haber pasado aquí el fin de semana. Pero todo lo que cuento aquí no es simplemente por mostrar lo que hicimos, sino que es una escapada muy especial. Doblemente especial. Realmente estamos celebrando nuestro San Valentín, nuestro Día de los Enamorados o Fin de Semana de Enamorados. Pero es que además estamos aquí gracias a nuestros queridísimos alumnos, nuestros alumnos y amigos, que ahora ya no son solo alumnos, sino que son muy amigos, que en la fiesta de fin de curso fueron capaces de sorprendernos, regalándonos además de un par de cantimploras con nuestras caras, también nos regalaron una caja de Wonderbox, donde podíamos elegir tres días de casa rural donde encontráramos, donde quisiéramos. Y bueno, por eso estamos aquí, gracias a ellos. Y bueno, porque elegimos nosotros mismos esta posada a través de la famosa Wonderbox, esas cajitas de regalo. Porque aparte de otros oficios y proyectos, también somos profesores de baile. O bueno, impartimos clases de bailes latinos. Así que, bueno, estamos aquí para darles el agradecimiento con este vídeo y que todos ellos nos vean y vean lo bien que nos lo pasamos. Agradecemos mucho a nuestros alumnos y amigos el haber pasado el fin de semana aquí en Cantabria, gracias a ellos, el fin de semana que nosotros llamamos de San Valentín. Aunque estamos a día, ¿qué? ¿A 4? A 4 de febrero. Pero nosotros lo hacemos de San Valentín cuando nos da la gana, ya sabéis. ¡Gracias! 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 Bueno, pues la primera visita de hoy va a ser el Palacio de la Magdalena, situado en la península de la Magdalena, que está frente a la isla de Mouro, ¿eh? Sí. En la Bahía de Santander. Bahía de Santander, sí. Bueno, pues vamos a hacer una visita guiada al interior del Palacio de la Magdalena y os cuento un poco, cuatro detalles. Por ejemplo, se construyó entre 1909 y 1911 para albergar a la familia real española y costó nada menos que 700.000 pesetas en aquella época, que fue donada por el ayuntamiento y por una familia adinerada de Santander. Aquí está la fachada, una de las fachadas más guapas del Palacio de la Magdalena. Y, bueno, mira, justo aquí, según dicen, está situado un antiguo fortín que protegía la bahía, toda esa bahía de Santander. Fortín de San Salvador de Ano. De Ano. De Ano, bueno, H-A-N-O. Y, por cierto, la familia real de aquel entonces era la familia de Alfonso XIII. Así que aquí lo tengo, bueno, era una residencia de verano. O sea, aquí venía a veranear, no era la residencia normal y habitual de Alfonso XIII. Sí, a partir de 1913 fue cuando ya fue residencia de verano para Alfonso XIII en aquel momento. Y su familia. Y venían a pegarse baños aquí al Cantábrico, al calentito Cantábrico. Muy bien, muy bien, pues Alfonso. Bueno, pues nada, vamos a intentar entrar ahora al Palacio, que tenemos hora para las 12, y a ver qué tal de guapo es por fin. Y ahora vamos a ver si encontramos la entrada a la visita guiada. La entrada al Palacio Real. Nos encontramos ahora mismo en el comedor de Gal. Ahora mismo estamos en la zona del norte del Palacio, mirando directamente al Mar Cantábrico. Este manto lo llevaba pues para grandes eventos, como podían ser para bodas, para fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues se echa la visita al Palacio de la Magdalena. Ahora vamos a otra parte, bueno, curiosa y chula de la península de Magdalena. Por cierto, la península de la Magdalena y Palacio de la Magdalena, el nombre de Magdalena viene de una antigua ermita que había antes del fortín, que era la ermita de Santa María Magdalena. Y de ahí viene el nombre de Magdalena. De ahí quedó el nombre para la península de Magdalena. Ya sabemos que después de la ermita hubo un fortín que se acabó derruyendo por el tiempo. Y en sus cimientos fue cuando aprovecharon y construyeron el Palacio de la Magdalena. Bueno, vamos a ver algunas cosas más. Mira, incluso nos estamos acercando a unas réplicas de unos galeones o de algo así. Bueno, de unos galeones e incluso de una balsa, una balsa hecha con troncos. ¿Qué es que es esto? Pues le llaman la burbuja del mar. Y fue un experimento que hizo el vital alzar este, que remolcó esta burbuja desde México con el galeón Cantabria. Y fue un experimento que hicieron para ver si podían sustituir a las barcas salvavidas. 276 días, 12 náufragos. ¿Aquí dentro? Con comida deshidratada, agua. 276 días. ¿Aquí dentro? Sí, 12 personas. Ahora vamos a otra parte chula de la península de Magdalena. El mini zoo. Hay un mini zoo. Pingüinos, leones marinos. O sea, muy extraño para estar en esta, no sé, en esta latitud, ¿no? Si tengan ahí pingüinos y tal, bueno, estarán aclimatados ya a estas temperaturas de aquí. Pero imagino que los pasarán mal, ¿eh? Porque, claro, no es típico de esta latitud, de esta temperatura, de este clima, ¿eh? Pero bueno, si llevan ahí muchos años, pues imagino que los que se acabarán aclimatando. O, bueno, como están los animales en los zoos. Una vida artificial. Pero bueno, vamos a ver el mini zoo. Vosotros veréis de qué se trata. Pingüinos, focas grises, lobos marinos y poco más, la verdad. Pero bueno, está chulo. Está chulo, está interesante. Y además son en clave muy guay. La verdad que se les ve un poco tristes ahí. Sí, sobre todo los pingüinitos. En unas pequeñas piscinitas que, vamos, ni para los bebés. Hombre, esta es una más grande, una piscina más grande. Mira, ahí se ven. Tienen esto, esto que se ve. Y al lado del mar. Tienen que estar pasando una gana de saltar para allá. Que no veas. El entorno está chulo, la verdad que está muy bonito. Pero, para los animales, como que no. Dejamos la península de la Magdalena. Y el próximo destino, me gustaría dar un paseíto por la bahía de Santander. Que nos llevará por la ría hasta el pueblo de Pedreña y de Somo. Y vamos a intentar sacar los tickets para el ferry que te lleva por toda la bahía. Una pregunta. ¿Qué va primero a Pedreña? Sí, para primero en Pedreña y luego en Somo. Y luego en Somo. ¿Y de Pedreña nos podemos viajar y luego de Pedreña ir a Somo o en Bax? Sí, o se puede ir. Hay que esperar mínimo una hora, porque es más de 50. También pueden ir caminando. Si quieren dar un paseo, son 25 minutos y pueden ir a la zona por el cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues llegamos a Pedreña. Esto es Pedreña. Enfrente tenemos Santander, al otro lado de la bahía. Aquí nada, llegamos en 10 minutos hasta aquí. Y bueno, aquí no hay mucho que ofrecer. Al principio, aquí un pequeño puerto y algunos edificios un poco feos. A ver si encontramos una parte medio bonita de Pedreña y vamos viendo. Desde aquí, desde Pedreña, lo que sí tenemos es un espectacular skyline de Santander. No es Nueva York, pero bueno, tiene eso aquello. Entre la bruma. Playa del Rostro, no sé dónde sacan a veces los nombres de las playas. Está un poco cenagosa, no sé, no apetece mucho el baño en ella. Arena verdosa, un poco de suciedad de la ría. No sé, no debe ser una playa especialmente para baño. Más bien para el sol, solamente para tomar el sol. Y aquí detrás, los edificios de Pedreña. Los edificios raros, extraños y un poco más de Pedreña. Aquí va el ferry. El ferry que nos tiene que pasar a Somo. Espero que pare. De momento va muy rápido, ¿eh? Hacemos deud. Bueno, pues ahora vamos para Somo. Somo. Dejamos atrás la maravillosa Pedreña. Bye, bye, Pedreña. Bueno, no fue tan maravillosa, ¿eh? La verdad que, bueno, la visita... Bueno, pues ahí. Será el paseo, se conoce Pedreña, pero tampoco te flipes. Estamos en Somo. Bueno, parece que Somo tiene más vidilla que Pedreña. En otro aspecto. Bastantes bares, bastantes sitios abiertos donde tomar algo. Mucho negocio abierto y mucha gente. La verdad que hay bastante gente aquí. El Pedreña estaba triste. Pues nada, muy, muy diferente del pueblo anterior. Así que, bueno, la visita yo creo que va la más llegar a Somo que quedar en Pedreña. A ver si llega directamente a Somo y aquí ya te puedes entretener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!